El día de hoy pues, yo voy a dar la rueda de prensa y bueno, el comité directivo municipal quiere fijar una postura y apoyar la intervención y la denuncia que el día de ayer hicieran los diputados integrantes del grupo parlamentario del PAN, María Asunción Caballero May y Javier Muñoz Morfín, donde se expusieron presuntas irregularidades y un presunto desvío de recursos por la pasada administración priista del Ayuntamiento de Candelaria, en la cual se está solicitando la intervención de la Contraloría Municipal y de la Auditoría Superior del Estado, a fin de que realice una investigación correspondiente, así como también el fincamiento de responsabilidades de los ex servidores públicos responsables. Y recordando la frase preferida del gobernador, que nadie está por encima de la ley, además que no es ningún secreto la mala fama y reputación de Candelario Salomón, por cierto, hoy flamante funcionario público, director de transporte del gobierno del Estado. Y pues nos gustaría saber qué es lo que va a pasar, lo van a sancionar, lo van a inhabilitar, por lo menos tres días, como pasó con el acosador sexual en el Ayuntamiento de Calakmul, será que el director del transporte sea intocable. Me gustaría mucho escuchar la opinión del secretario de gobierno en primera instancia, porque es su jefe inmediato, y nos gustaría ver el actuar del gobierno del Estado. Es muy interesante ver que no se esté encubriendo a nadie, que se lleve una investigación profunda de este caso, y que se demuestre que nadie está por encima de la ley. Creo que es una prueba de fuego, no es ningún secreto tampoco la cercanía de Candelario Salomón con el actual titular del Ejecutivo, e insisto, aquí va a estar a prueba de fuego la frase del gobernador, nadie está por encima de la ley.